¡Gracias! 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 ¡Sensacional de Mohamed Kone! La penetración del base del Kai Zarabota que se encuentra con un Mohamed Kone demoledor. La coge Ulis Fae. Finalmente se la va a llevar al contragolpe de Pedro Ionpart. El mallorquín asiste sin mirar a Mohamed Kone y machaca. Dos más uno para el jugador de Costa de Martín. El Norel comete falta personal y se encuentra al pívot de Lucentum Alicante como la hunde a una mano que pase sin mirar. Caja laboral, Eurtel para Teletovic, se acaba el tiempo, el triple de Teletovic no entra. Todavía hay partido, 69-71. Dos arriba, caja laboral, dos abajo, Lucentum Alicante. Ocho segundos, Pedro Ionpart con la bola, sigue Ionpart, finta, se acaba el tiempo. Triple de Ionpart dentro, triple, ganador de Pedro Ionpart, 72-71. Final, victoria de Lucentum de Alicante con un triple in extremis de Pedro Ionpart. Gran triunfo del conjunto alicantino.